Bienvenida una semana más a mi canal, mi nombre Elena García y en el vídeo de hoy os traigo 10 productos que sí o sí o sí, siempre que se me acaben, volveré a comprar. Así que tengo en esta bolsita 10 productos que se van a volver imprescindibles en tu vida porque por lo menos a mí me han funcionado súper bien. Así que si no te quieres perder estos 10 productos milagros, quédate donde están y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, tengo esta bolsita con productos que he comprado, que algunos ya lo he terminado, otros lo estoy gastando y siempre, siempre, siempre voy a volver a repetir, voy a volver a comprarlos porque funcionan 100% fiaros de mi palabra porque milagros, productos milagros. Algunos lo he comprado en Sephora, otros no, pero los tengo aquí todos metiditos. Y vamos a empezar por el primero. ¿Qué saco de la bolsa? Lo primero que saco es este limpiador facial de Benefit. Es este de aquí, os lo dejo ahí para que podáis verlo. Un limpiador facial que compré en Sephora. Tiene, ¿cuánto tiene? Tiene 127 gramos. Pues como un limpiador con granito efoliante súper pequeñito. Ya, si os digo la verdad no me acuerdo el precio, yo creo que rondaba sobre los veintitantos euros. Es de la marca Benefit que es bastante buena y limpia, te deja la piel sedosa genial. Y esta combinada con la Foreo te deja la piel increíble para uso diario. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dice que es un 2 en 1 facial, limpiador y esfoliante, 2 en 1. Bueno, buenísimo, buenísimo. La verdad es que entré una vez a comprar, hace ya tiempo, a comprarme una base de maquillaje y la chica me convenció y me dijo, mira, pruébalo de verdad. Pues no sé lo que le comenté. Y me dijo, pruébalo de verdad que es buenísimo, pruébalo. Y estoy encantadísima, ya lo estoy gastando. Tengo ya el final del tarrito en el baño. Y quería, no he querido tirar la caja para que la vieseis. Y lo quería recomendar 100% porque este lo voy a volver a comprar seguro. Cuando todo esto acabe y vuelvan a abrir las tiendas, lo voy a repetir seguro, seguro. Otra de las cositas que siempre, 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 cuando se me acabe vuelvo a comprar es este, guardo las cajitas pero están vacías. Es el Bio Oil. Yo lo he comprado en tamaño grande, en tamaño pequeño. Este es el pequeño. Sale 60ml en primor a 7,90. Esto sirve para todo, para cuerpo, para cuidado de la piel en general, para reducir cicatrices, para evitar estrías. Este es uno de los que me eché a lo largo de mi embarazo. No tengo nada que decir. Yo el pecho lo tengo genial. Después de que he dado 18 meses, año y medio, el pecho a mi niña, se lo tuve que quitar porque me puse malísimo. Me dieron un montón de medicamentos y ya estuve 10 días ingresa y le tuve que quitar el pecho. Si no, yo creo que se lo hubiese seguido dando hasta los 2 años o más. Pero se lo tuve que quitar el año y medio. Y a mí se me pusieron el pecho súper hinchazo. Que yo decía, veremos a ver. Porque la verdad es que a mí en todo el embarazo no he tenido ni una estría. O por mi tipo de piel o porque me la cuidé muy bien o no sé por qué. Yo creo que también influye mucho tu tipo de piel y tu genética. En todo. En todo. En los embarazos, en el tema de engordar, de adelgazar, de que comas más y engordes menos, de que comes menos y engordas más. Yo creo que la genética es fundamental. Pero aparte de eso, me cuidé bastante, bastante. Que si queréis que, aunque ya mi periodo de lactancia, maternidad y etc. Ya pasará hace tiempo. Pero si queréis que os haga un vídeo específico de cómo me cuidé yo en el embarazo. Puedo rebobinar atrás en el tiempo y haceros lo ahora que tenemos días libres. Y os puedo sentarme aquí y charlar con vosotras. O de cómo fue mi experiencia en el parto. Si os interesa todo ese tipo de vídeos, dejádmelo en los comentarios. Yo estos días la verdad es que me estoy acordando un montón de la embaraza. De todas las que están a punto de dar a luz. De las que van a dar a luz dentro de un mes, dentro de dos meses. Tengo amigas, conocidas. En fin, estoy sufriendo por ellas. Porque entre que ya... Y cuando las que sois primerizas, más todavía. Entre que ya la ansiedad de todo lo que conlleva el embarazo. Y de que tengáis que dar a luz ahora, en estos momentos, en estas circunstancias. Tenéis que meter en un hospital. Y que no dejen entrar al marido. Que no dejen... Vamos, ya es que me pongo en su pellejo y es que estoy sufriendo por vosotras. Así que mucho ánimo a las que estáis a punto de ser mami. Porque vamos... Chapo. Lo único bueno que vais a tener es que cuando luego... Los primeros meses que va a estar encerrado... Va a estar encerrado todo el mundo. Así que... Por eso no tengáis pena ninguna. Pero sí, es un mal trago, la verdad. Este me lo eché en todo mi embarazo. Y me lo eché todo el periodo de lactancia en la zona del pecho. No tengo ni una estría. O sea, a mí el pecho no se me ha caído. Yo creo que lo tengo hasta mejor que antes de dar a luz. Lo tengo más grande. Lo tengo más bonito. Y no tengo nada, nada, nada de estría. Nada. Y... Buenísimo. Es que no tengo nada que decir. Y ya hace un año, año y medio, que dejé de darle el pecho a Jimena. Y hasta el día de hoy sigo echándomelo en la zona del pecho. Porque yo decía... Como tienes más y luego te reduce. Vaya que, no sé, en ese periodo de agrandar, adelgazar, esto y lo otro. Te salga alguna estría. Nada. Cero. Y el pecho es genial. Y aunque no hayas dado a luz simplemente por cuidártelo, esa zona, buenísima. Tanto esa zona como la barriga, como la zona que tú quieras cuidarte más. Pero yo es la que más obsesión tenía. Y me ha ido genial. Y siempre que se me acabe, lo voy a volver a comprar. Otra cosita que compré, que me recomendó la chica en Sephora, es este contorno de ojos de Belif. Fui a comprarme el corrector de Tarte y me dijo, mira, es muy cubriente, pero es muy seco. Te recomiendo que si te lo vas a llevar, llévate conjunto con el corrector, llévate este contorno de ojos. Y la verdad es que le hice caso. Y menos mal, porque sin el contorno este de ojos, yo el corrector de Benefit, que vale 30 eurazos, no me lo echaría nunca porque la verdad es que te reseca la zona y te cuartea, te hace grietecitas justo debajo en los pliegues del ojo. Pero con este, no. Y es buenísimo, lo descubrí gracias a esa recomendación de la chica de la tienda. Me gusta muchísimo y es un contorno de ojos, trae 25 mililitros. Y creo que me costó en torno a los 30 euros. Viene todo en inglés y poco más. Crema para el contorno de ojos, ya está el único que pone. Pero que es muy buena, muy buena. No sé los ingredientes que viene. Bueno, aquí viene Pantenol. Aceite, citronela. Un montón de ingredientes, pero vamos, que me da igual los ingredientes que tenga. Es que dice que hace el efecto, dura durante 26 horas. El efecto de la crema durante 26 horas. Es buenísimo, ¿vale? Es buenísimo. Y ese, sin duda, me queda todavía. Lo bueno que tiene es que el bote es de 25 mililitros. Es un botecito así de cristal, lo tengo todavía ahí. Y me queda la mitad. Y lo compré hace un año. O sea que es carito, pero merece la pena porque dura un montón. Te tienes que echar una mínima cantidad. Y tiene ahí para rato. Y yo creo que para... Yo ya tengo 31 años y para la primera rubita y todo viene genial ya empezar a cuidarte toda la zona de... Pues eso, de las líneas de expresión. Y súper bien. Otra cosa que lo descubrí en el embarazo también, señores, porque en el embarazo te pasa de todo. Y a mí me pasó también de todo. Y tuve que prevenir. Me salió melasma, una mancha horrible en la zona de arriba del bigote. Negra, 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 fatal. Y lo único que me recomendaron fue esta crema de Isdín. Es la Fotoultra 100 de Isdín. Es especial para corregir manchas. Aclara y unifica el tono de la piel. Es de protección de más de 50. Y dice que alrededor del mes se ven los resultados. Tiene 50 mililitros. Y en Primor sale a 23,95. Es su precio. Y esta siempre que la gasto, la vuelvo a reponer. La mancha me desapareció. No me he hecho tratamientos con láser. No me he hecho absolutamente nada. Me compré, es verdad, al principio me recomendó una... Vamos, fui al médico y una dermatóloga me recomendó una crema que se me pelaba la piel. Se me caían las tiras a cacho, o sea, se caía la piel a trozos despellejadas fatal. Y sobre todo la zona del bigote, que parecía que te había hecho ahí la quemadura del universo. La crema era súper corrosiva. Aparte no te podía dar el sol ni de broma porque esas cremas despigmentantes no te puede dar el sol porque si no la mancha se crea el doble de potente. O sea que es fatal. Dejé de echarme esa crema y cuando ya ha pasado casi 3 años de que tuve a mi gordita y ya me adapté a la crema. Me compré 20 correctores, me compré 20 bases de maquillaje a ver que me las tapase. Pues cuando he dejado de dar el pecho, yo que sé, que las hormonas se han, otra vez se han puesto en su sitio y tal, se me ha quitado sola. O sea, magia pura, gracias a Dios que se me ha quitado, gracias a Dios. Y no me he tenido que gastar los euros en otro tipo de tratamientos de láser ni de cosas raras. Pero esta me la sigo echando porque el miedo se me ha quedado en el cuerpo. Y ya intento que no me dé mucho el sol en la cara. Y aparte me he hecho esta protección siempre, siempre, siempre que voy a salir a la calle, sea invierno o verano. Así que muy recomendable y esto siempre que se me gasta lo vuelvo a comprar. Otra cosita que descubrí y me súper encanta siguiendo con cremita. Esta la compré también en Primor. Es de la Roche Posay y es la Effaclar. Es una crema correctora, antiimperfecciones, desincrustante, antimarca y antereaparición de marca. Pues lo mismo, lo mismo que la otra de para el sol, pues esta para echártela como crema normal de día, de noche, de lo que sea. Es buenísima. Jimena, y ahora me las vas dando. ¿Vale corazón? Vale. Mi ayudanta. Choca. Te amo. Pues bueno chicas, esta es súper súper recomendable. Me gusta muchísimo y la volveré... Bueno, el precio no sé si lo he dicho. Trae 40 mililitros y su precio es... Ahí lo estáis viendo. De 17,75. No es barata barata, pero tampoco me parece cara a cara. Para la calidad que tiene y lo buena que es. Así que cuando se me acabe, la volveré a reponer porque es buenísima. Otra cosita económica, ya cosas más económicas también de Primor. Es un lifting, un serum... Mira. Ese ya lo voy a enseñar, ahora vamos a enseñar este, ¿vale? Yo. Vale. Ahora te lo voy a dar yo a ti. Es este serum de... Revuel, creo que es la marca. O Revox, Revox. Aquí viene la marca. Es el Gold Queen. Es un serum... Bueno, tanto este como el de vitamina C. De esta marca me gustan muchísimo. Es un serum que te ha hecho antes de la cremita y antes del maquillaje. La preparación es muy importante para que el maquillaje quede bonito. Y lo mejor de todo es que el precio es 3,99. 20 mililitros, recomendable no. Lo siguiente, el botecito es así de cristal, trae dispensador. Y lo tengo ya a la mitad. El de vitamina C lo tengo ya prácticamente acabado. Y este lo tengo a la mitad. Y sin duda volveré a repetir. Toma, Jimena, corazón. Agárralo. Muy bien. ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado. Ponlo ahí, ponlo ahí. Si en la oeste, si en la oeste. Ponlo ahí. Ahora vamos a jugar con todas esas cajitas. Otro producto que siempre, 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 yo voy a 3 años desde el embarazo también. Que siempre que se me gasta lo vuelvo a comprar. Son este botecito que ya como veis está gastado. De pastilla la fitopanel. Que son para el pelo. Siempre la recomiendo. Hay un vídeo exclusivo en el canal recomendando estas pastillas. Porque para mí fue milagroso. Yo en el embarazo me quedé calva. Y estas pastillas milagro me las recuperaron. Y aparte es un complemento alimenticio para uñas y pelo. Da volumen. Y te hace que te nazcan pelitos nuevos. Y que te dé volumen al pelo. Y todo lo que sea tomado por la boca para el pelo es mucho mejor que champú y que otros tipos de productos. Y esto siempre, siempre, siempre lo recomiendo. Siempre lo recomiendo. Y es buenísimo. Y no tengo nada más que decir porque esto es milagroso. Ya hay un vídeo en el canal. Lo dejaré el link que va por aquí abajito. Porque de verdad, producto milagro. Otra de las cosas, esto lo compro en Mercadona o lo compro en cualquier herbolario. Y esto siempre, aunque se me gaste, lo vuelvo a comprar. Ay mi niña, ponlo ahí corazón. Que si ya lo enseño. Este botecito de aquí es árbol de té. Este no sé si es de Mercadona o es de herbolario. Pero vamos, lo venden en Mercadona también. Es un árbol de té. ¿Esto para qué lo utilizo yo? Para cuando te ha salido un granito, moja el dedo con un bastoncillo de los oídos de algodón. Te das en el granito, te desaparece. O sea, lo seca, lo cura. Como quieras llamarlo. Cuando a mí me salen los herpes en los labios, que siempre, aparte a mí, me salen los herpes tan fuertes que me dejan marca, o sea, me deja ya el labio marcado. De hecho, aquí el último que me salió lo tengo por aquí. Y ya la marca la tengo ahí para mí, para siempre. Como el rojito en el labio. Y me lo he hecho el primer día que me lo noto y me dura el herpes dos días. Cuando antes me duraba siete o diez días y se me volaba, se me subía para la cara fatal. Pues ahora con esto, en cuanto me lo noto, pim, 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 y me lo quita. Y para cualquier tipo de infección, de pupita, de... Pues un desinfectante natural, buenísimo. Así que esto está ya gastado y ya tengo otro bote en el baño, porque esto no me puede faltar nunca, nunca, nunca. Y llegamos a los últimos tres productos, que también siempre compro. Este es de Primor, es el desodorante Nivea... Cuidado, cuidado. Ese para ti, ponlo ahí, corazón. Este es el Nivea Black & White, vale 1,99€ en Primor. Y... ¿Qué quieres ver a la abuelo Manolo y a la poni? Pero cuando nos dejen salir, si es que no podemos salir de la casa, acá hacemos, cariño. Dame un beso. Ahora mamá te tiene un regalo. ¿Tú quieres que mamá te dé ahora un regalo? Sí. Pues siéntate ahí, que ya me quedan dos productos que enseñar y te voy a dar un regalo que te va a encantar. Súbete. Ole mi niña, que es la mejor de todas. Súbete ahí, corazón. Y vamos a irnos a merendar. Bien rico. Siéntate, siéntate, corazón, que no te caiga. Pues este otro producto imprescindible es el desodorante por excelencia, el que... ¿Qué es esto? Ponlo ahí, ponlo ahí. El desodorante que mejor me va, el que más recomiendo, el que menos mancha la ropa, el que más me funciona a mí. Pone que es protección 48 horas, suave con la piel, anti manchas blancas. Y es el Rosita, el Black & White, el Rosita. Y de precio, pues, 1,99€ trae 200ml en Primor. Otro productito que volveré a comprar y volveré a comprar es este de aquí, el After Zoom. Este está ya gastado y ahora que venga otra vez el veranito lo volveré a comprar. El After Zoom de Bavaria, el de Aloe Vera, porque te deja un aroma increíble, porque te deja suavidad. Hace su función genial y es que me podría tirar media vida oliendo, chalo, porque me recuerda al verano. A la playa, huélelo tú, huélelo tú. Lo enseño y lo hueles tú. Mira, de Bavaria, el de Aloe Vera, el After Zoom de Aloe Vera. Me encanta, este tiene 150ml y lo compro en Primor. Y por último, por último, para terminar, el Naked Skin de Urban Decay, es este de aquí. Yo utilizo el número, o sea, el color, el peach. Si enfoca, creo que ahí lo estáis viendo. Es el peach y es un tono naranjita, ilumina y neutraliza el color. Es naranjita, me lo he hecho sobre todo en la venita esta que tengo aquí. Y encima te echas tu corrector, tu base de maquillaje, lo que sea, y esto te quita todo. O sea, es mágico. También es carito, porque no sé si sale 20 y tantos euros, pero a veces lo que paga lo vale. Y esto lo vale. Así que, chicas, estos son mis 10 productos favoritos que sí o sí recomiendo porque funcionan. Porque muchas veces te gastas el dinero y te quedas con cara de bobo diciendo, bueno, pues ya está, pues me he gastado 30 euros y tampoco es para tanto. Pues esto sí es para tanto. Y hay cositas más baratas, cositas más caras, pero todo lo que he enseñado lo recomiendo mil por mil. Es mi persona porque a mí me ha funcionado genial. Creo que tiene una calidad excelente y es mi humilde opinión. Así que, chicas, espero que estos vídeos os sirvan para que os hagas ideitas. Que probéis productos nuevos porque a lo mejor no conocíais la marca o no conocíais el producto. Y así podéis ver productos nuevos y ver si a vosotras también os funcionan igual de bien que a mí. Que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Si así... Ya está, ya está, déjalo. Mamá lo coge, mamá lo coge. Ya está, sí, corazón. Ya está, guarda eso. Venga, ve guardando todas las cositas, ve la guardando aquí. Aquí, aquí. Ve lo guardando ahí, todo eso aquí. Así que si así... Bueno, perdonad porque tengo aquí a mi gordi, pero es que es lo que hay. En cuarentena. Empezas a grabar cuando estabas y ya dormía, pero ya se ha despertado. Bájate, corazón, que no te calles. Por aquí. Venga, y ve metiendo todo eso en la bolsa. Recoge todo eso. Que si te ha gustado este tipo de vídeos y quieres seguir viéndome y viendo videitos de estas temáticas, suscríbete por aquí abajito que es el botoncito rojo. Si activas la campanita de YouTube te avisa cada vez que suba nuevos vídeos. Y que nos vemos muy próximos, muy próximos en el siguiente. ¡Os quiero mucho! ¡Chao! ¡Gracias!